¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle al 1v1 contra el Rotrix! ¿Qué te parece si lo hacemos, Filipe? Vale ¿Tres rondas, güey? O sea, de que el primero llegara a tres victorias, me refiero Ah, ¿tres victorias? Va, me gusta Ajá, el primero llegara a tres, o sea, máximo serían, ¿qué, cinco, no? En total, cinco rondas Sí, máximo puede quedar, ajá, exacto, de que dos, dos y ya el que llegan en la tercera Ah, y ve, checa, mi ping no está tan mal, voy a 58 Yo igual, voy bien A ver, vamos a agarrar, te late esta, Striker y SMG, morada ¿Estas dos? ¿Está bien? Sí, sí, sí Además, armas actuales, se banda para que no sean 200 jalados ni nada Sí, exacto, armas actuales Ok, ya va a comenzar, güey Ya va, ya, 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 el primero, el primero a tres Yo voy a jugar como jugaría normalmente, mi Filipe No porque me caigas bien, güey Así que pa' abajo, viejo ¿Qué pasó, mi Rutrix? ¿Qué pasó, mi Rutrix? Ok, ok, güey Ok, me acaban de mandar a la mierda, güey Oh my god, Filip Estuvo cerca, eh, con ese doble edit La verdad es que lo vi cerca, güey ¿Padrino? No conocía eso de ti, güey Segunda ronda Vale Le gané a Ro, güey O sea, le gané a Ro a Line, güey Sí, güey Un poco diferente con Filip Sí, yo juego un poco diferente, la verdad, sí Filip Pasó El Rotrex, no te pongas nervioso, eh No, no te pongas nervioso Nada más no te pongas nervioso Para nada nervioso, viejo No puedo dejar que gane esta cita rápido ya Adiós, güey Vale, vale No sé cómo se va a jugar, gente Esto se juega rata Un poco, eh Un poquito así, hermano ¿Voxyacha? ¡Uy, let's go! ¡Uy, uy, 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 uy! Bien, 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 me gusta, me gusta Me gusta, güey Nadie se puede confiar, güey Esto está chingón, güey Te regalo a este sniper, güey Te lo regalo Gracias, güey Lo dejaremos ahí tirado también No, no, no ¡No, no, no! ¡Le Filip! ¡Le Filip! ¡Le Filip! ¡Uy, no, 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 no! Eso no está chido Eso no está chido Eso estuvo buena, eh Eso estuvo buena, Le Filip Se me acabaron las balas del subfusil Ya se tenía, güey A ver si no me arrepiento de haberlo matado, chat Uf, 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 uf Y recontra uf, eh Uf, uf, uf Y recontra uf Venga, venga Hay fe, hay fe, hay fe Hay fe, chat Hay fe, güey Claro que hay fe Como ando bien rato a los dos, güey ¿Dónde estás? Ah, estás arriba, pero ¿Cómo hiciste eso, güey? Se hizo la remontada, güey Se hizo la remontada La remontadinha La remontadinha ¿Cómo rayos me remontaste eso, güey? Ya voy, güey Qué buena Venga, una más y gano, chat Una más y gano Let's go, baby No, me voy a ir a tres, güey Te prometo que me voy a ir a tres, güey Ah, mira Pues no sé Yo con la altura, güey Soy peligroso, eh Es lo único que voy a decir Yo con la altura Soy peligroso Uy, 119 de chill, güey 119 de chill para el Rotrex De chill, güey Seguro que fue de chill De chill, güey Nada, no te puedes poner nervioso, eh, Rotrex No te puedes poner nervioso Porque si te ponen nervioso Vas a terminar perdiendo, güey Yo no estoy nervioso, güey Yo estoy calmado, eh Vale, perfecto Así me gusta Me gusta Me gusta que mis oponentes Estén calmadillos Ok, ahora yo no me puedo Poner nervioso Ahora Yo no me puedo poner Nervioso, güey Te di 100, güey Te di 100 ¿Cómo estás pegando tanto, Phillip? ¿Cuánto te quedaste? 50, güey Porque tenía un bote, güey Solo por eso, güey A la bestia A la bestia Pues todo se decide en esta, güey Todo se decide en esta Y déjame decirte Que tengo escopeta dorada, güey Oh, my God No, pero Él le puso en la altura, güey ¿Cómo no te...? ¿Cómo fallé eso, güey? Oh, güey ¿Vieron ese conalclo que le puse, güey? Eso sí es de boxeariña, eh Eso sí es de boxeariña Es de gangsters, güey Es de gangsters ¿Qué? No, no te voy a dejar Que te pongas ese big, güey No te voy a dejar Que te pongas ese big No ¡No! ¡Vilu! ¡Pilip! 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 ¡El último escopeta, güey! ¡Lo fallaste, güey! ¡Lo fallaste, güey! ¡Cómo lo fallé! ¡Cómo lo fallé! No, güey Muy buena Muy buena, Rotrix Muy buena, güey ¡Qué buen nivel nos cargamos tú, güey! ¡Sí! ¡Para algo! ¡No más! ¡Qué buena, güey! ¡Let's go! ¡Pilip! Bueno, ya GG Ven, 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 ven ¡Let's go, bro! ¡Ah! ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!